Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Robert Rodríguez, nos encontramos en el punto bidigital de Acacidas Meta. Es una experiencia nueva, conocer sobre SOLE y al igual de interactuar, conocer y la curiosidad, promover la curiosidad, es algo interesante. Entonces, es un nuevo método, es motivar, motivar desde niños, adultos y nosotros mismos, estar en el proceso. Entonces, muchas gracias por todo.